La Administración Municipal radicó ante el Consejo de la Ciudad de Cali el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad, que tendrá una vigencia de 15 años. Para el presidente de la Corporación, Fabio Arroyave, la ciudad urge de un nuevo POT, puesto que Cali está creciendo de manera desorganizada. Por fin, porque es una necesidad que tenía la ciudad ya hace más de 13 años, una ciudad que se encuentra creciendo de forma desorganizada, una ciudad que no se encuentra planeada en este momento. Para el presidente del Consejo, uno de los temas principales de este nuevo POT es la re-densificación de la ciudad. Empezar a planear la ciudad si queremos buscar o no una expansión o queremos buscar o no una re-densificación, que son unos de los temas que se tratan de forma fundamental. Creo yo que esta mistura no le hace daño a la ciudad, poder tener un poco de expansión, un poco de re-densificación, teniendo en cuenta y siendo responsables que podemos nosotros entrar en costos adicionales y empezamos a expandir la ciudad. Para la concejala Patricia Molina, el Plan de Ordenamiento Territorial, que se ha radicado por parte de la Administración Municipal de Rodrigo Guerrero Velasco, no beneficia a los caleños. El POT es una reorganización del territorio a favor de las grandes entidades empresariales, como siempre, pero no solo la de Cali, son los grandes cacaos del caucao. Ustedes pueden leer el artículo 2, 3, ya, cómo nos meten el G11. Dicen que nosotros ya, los contenidos de la ciudad, desde Ciudad, Región, entonces nos acomodan todo el territorio para los negocios. Van a crear, digamos, una zona central, una gran franja de servicios, donde todos los servicios van a estar allí, la gente tendrá que moverse a esos polímetros, van a vaciar comunas enteras como están haciendo con San Pascual. El documento radicado el viernes en el Consejo lleva la firma de Laura Beatriz Lugo como alcalde ad hoc para el POT. Esto a raíz de la comunicación que envió el alcalde Rodrigo Guerrero Velasco a la Procuraduría y en la que se declara impedido para actuar como mandatario a raíz de su posición como accionista de la firma Carvajal S.A.